Música Bueno te has querido amigo y te vengo a visitar Quiero saber tu que piensa de su vida espiritual Como se encuentra con Dios en su vida personal Quiero saber tu inquietud a ver cual es tu pensa Con mucho gusto le acepto y le voy a contestar No te vayas a ofender si te llego a irrespetar Pero te voy a decir, todo indica la verdad No me gusta ese evangelio que usted me viene a enseñar ¿Por qué razón no le gusta lo que le vengo a explicar? Si es la palabra de Dios la que yo le vengo a hablar No te demuestres renuente a no querer aceptar Si es un bien para que su alma no se vaya a condenar Eso es lo que no me gusta que me vengan a juzgar A meterme en cuentos raros mejor dicho a criticar Cada quien vive su vida a su forma de pensar Mejor vayase de aquí no me vuelva a molestar Un momento por favor tu me tienes que escuchar Porque antes que yo me vaya pues le diré la verdad El Señor Jesús te ama y Él te quiere perdonar Pero debe obedecerle si es que se quiere salvar Pero es que para ser salvo no necesito llegar A ese tal evangelio que usted me viene a enseñar Además yo estoy muy joven y me gusta parrandear Y toda mi juventud la tengo que disfrutar Yo entiendo que tú eres joven y que le gusta rumbear Eso es de toda persona su mayor debilidad Lo digo con experiencia no es una casualidad Porque yo también viví de acuerdo a mi voluntad Lo que acaban de decir es mi vida personal Eso es lo que a mí me gusta y cómo voy a olvidar Lo que pasó fue que a usted lo supieron engañar Por eso vive su vida sin ninguna libertad Yo también decía lo mismo porque hablaba sin pensar Pero un día así como este Cristo me comenzó a hablar Y me decía la conciencia tú te vas a condenar Porque todo hombre que peca al infierno irá a parar Ese cuento no lo creo no me venga embolatar Yo no creo que sea pecado divertirse uno y gozar Yo no digo que sea malo por ahí matar y robar Pero bailar y tomar trago es algo espectacular Pues si usted no quiere creer yo no lo voy a obligar Además la salvación es algo muy personal Y es que la Biblia lo dice con bastante claridad Que el que no crea el evangelio no puede al cielo llegar No es que yo no quiera creer ni que me haga del rogar Pues me tienen confundido no sé cuál es la verdad Unos dicen que es aquí otros dicen que es allá Pues no sé ni a quién creerle porque para mí es igual La Biblia dice muy claro en el libro de San Juan El capítulo 14 del 1 hasta el terminar Lea todo ese pasaje y así te convencerás Que Jesús es el camino es la vida y la verdad Ahora si me convencí no hay para qué más dudar Gracias porque me explicaste te agradezco de verdad Hoy me voy a arrepentir voy a dejar de pecar No más vicios ni mentiras se acabó mi vanidad Por haberse arrepentido te voy a felicitar Te aseguro que los ángeles de la alegría cantarán La Biblia dice que hay fiesta se lo puedo asegurar Cuando un hombre se arrepiente del pecado y la maldad